¿Por qué no hay nadie que te resista? ¿Por qué no hay nadie que quiera ver? La televisión y las revistas, no veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesitan nadie, nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesitan nadie, nadie alrededor Cuando yo llego, fui muy listo A voltear con un ánimo No sé que algunos piensan que soy visto No necesitan nadie, soy de la cruz de Jesús Soy el que cierra y el que apaga la luz Soy de la cruz de Jesús Aquí en Navigar Aquí en Navigar Aquí en Navigar Aquí en Navigar Y aquí en Navigar No necesitan nadie, nadie alrededor No voy en tren, voy en avión Yo necesito a nadie, a nadie le doy Cuando el mochego, cuando el muestro Nunca vayamos con la niña Sus alegrías piensan que soy visto Pero yo tengo personalidad Soy de la cruz del sol Soy el que cierra y el que apaga la luz Soy de la cruz del sol Aquí y everywhere Aquí y everywhere Soy de la cruz del sol Soy el que cierra y el que apaga la luz Soy de la cruz del sol Aquí y everywhere Aquí y everywhere Soy el que apaga la luz No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo necesito a nadie ¡Gracias!